Mujeres rurales de diversas organizaciones sociales y gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía serán las protagonistas de una jornada de trabajo participativo y productivo a través del análisis, debate, acuerdos y propuestas. Al ser parte de esta asociación también de ANJUPRE, me he capacitado en diferentes temas y en el cual me ha ayudado a fortalecer ahora, más que todo en el tema de liderazgo, en el tema también de la guianza, porque yo también soy guía en mi comunidad. En el encuentro se abordarán ejes temáticos relacionados con la vida cotidiana, con el quehacer de las mujeres en el campo y con el desarrollo humano de la ciudadanía desde la ruralidad. Así lo señaló Luzaro, secretaria ejecutiva de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe. Tierra, producción y trabajo, agua, nacimiento, vida y muerte del agua. El tercer eje temático es violencia y derechos, que tiene que ver con la calidad de vida de las mujeres y de sus familias. El cuarto es participación ciudadana y política de las mujeres rurales. Y el quinto tema es esto de comunicación comunitaria y TICS. Para la viceprefecta de Napo, Rita Tunay, el encuentro regional con más de 60 representantes es una oportunidad para conocer los requerimientos y proponer su ejecución en los GAT parroquiales, municipales y provinciales. Durante estos dos días, de acuerdo al área en que necesiten producción, en la parte social, en la parte de infraestructura, se pueda insertar y se pueda priorizar desde los GAT parroquiales, municipales y claro, venga a concluir y se cierre más bien este círculo dentro del gobierno provincial. Las mujeres rurales serán parte deliberativa y propositiva de los ejes temáticos priorizados en la Agenda Política de la Red LAC y en exigencia el cumplimiento de la Agenda 2030. El evento se desarrollará este 15 y 16 de agosto a partir de las 8.30 minutos en la Universidad Regional Amazónica Ikean, en Tena, provincia de Napo. ALI TV, tu Televisión Amazónica.